Hola, ¿qué tal amigos? Agentes de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, la policía y fuerzas armadas de Haití derribaron varias casas que miembros de bandas armadas utilizaban como escondite para cometer fechorías contra las actividades del puerto de Puerto Príncipe, capital de ese país. En un video difundido por la policía haitiana muestra cómo fueron los operativos en Puerto Príncipe, donde se muestran a los agentes en vehículos blindados controlar el tránsito y también los equipos pesados, demoliendo las casas en el barrio de La Salín en Puerto Príncipe, mientras que las imágenes también se escuchan los disparos realizados por los agentes en el barrio, situado en los alrededores del puerto de La Capital, donde recientemente fueron secuestrados dos tripulantes de un barco de carga, ambos presuntamente filipinos. Sin embargo, las compañías navieras no envían barcos al puerto de Puerto Príncipe desde hace varios días y según informes amenazan con suspender sus operaciones como reacción al deterioro de la seguridad en la bahía, según el periódico Lenovelit. Y pasando de este lado de la isla, territorio dominicano, le cantaron 15 años de prisión a la agente de la policía, causante de la muerte del niño Donnelli luego de disparar su arma de fuego. Escuchemos. Si los jueces dijeron que fue intencional, o sea, ellos saben, están claros de que él tuvo la cursa. Si están dadas las características para el homicidio intencional, evidentemente hubo la premeditación. Pero pudimos lograr algo, está bien, esa es la justicia terrenal, pero nosotros somos gente de Dios. No consideramos una condena prudente, porque eso ni siquiera va a ser un mensaje para los policías que sigan haciendo años en la calle. Esto no va a marcar precedentes como esperábamos. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, MET. Los jueces que integran el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de esta ciudad de Santiago, condenaron la noche de este jueves a 15 años de prisión a un agente de la Policía Nacional por la muerte del niño Donnelli Martínez, ocurrida durante la celebración del carnaval en febrero del año 2023 en esta ciudad de Santiago. El cabo de la institución del orden condenado responde al nombre de Alejandro Castro Cruz, alias Cocotico de 30 años, quien fue hallado culpable de cometer el ilícito penal de omitio voluntario. El tribunal, conformado por los jueces Carlos Colón, Claribel Mateo y Gladys de los Santos, también dispuso que la Policía Nacional pague una indemnización económica de 5 millones de pesos a la familia del menor de 9 años, tras determinar que se trató de una mala actuación policial. Al motivar la sentencia, la sala externó que la uniformada debe instruir a sus miembros al manejo de conflictos. Durante la audiencia, el alistado dijo que como agente policial nunca le haría daño a un niño de manera intencional. El mismo deberá cumplir la pena en la cárcel de operaciones especiales de la institución, ubicada en Mano Guayabo, de Santo Domingo Oeste. Por la otra parte, los padres del menor dijeron no sentirse conforme con la decisión tomada por los jueces, por lo que sus representantes legales apelarán dicha decisión. ¿Qué pasa? Eh... En 14 metros es un grave. Yo quiero decir cómo pasan las cosas, cómo pasó todo, porque estaban diciendo que estas cosas no pasaron así. Si usted ve el video y se estima por mostrar la nuestra realmente, entonces se da cuenta que en el video, cuando uno huele encima, le caemos en el pavimento. Más atrás, cuando suelen el disparo, las personas se empantan, se hacen así, incluso, los compañeros míos, hay que estar de lado, cuando se le disparo. Usted, tomar su decisión, y si ustedes no disponen hasta tienen un servicio ocupable, y si soy inocente, después no es su mejor decisión. Eso es lo que quiero hacer. Usted ve el video, bien, y vea que yo no soy ningún delincuente como yo, me encanta los datos. Soy uno de los mejores policías que trabaja los niños. He dado mejores respuestas, el trabajo, y soy padre de una familia. No es mentira que yo debo hacer daño a un niño, y más a esas personas que yo ni las conozco. Este es un modelo de hacer daño a una persona que nunca he vivido mi vida. que cuando yo llego al lugar, yo quedo con ellos, y les digo que a palo, y nos vamos, y nos llaman y luego nos vamos a ver, que hoy vamos al lugar, y cuando tengo la música, y cuando vamos allá, no hablo con esa persona, con el señor, hablo con el secretario de un hombre de vehículo, y lo que me dice a mí, que ya van a parar. Y dice él que no va a parar, que nosotros ven a buscar los videos. Nosotros procedimos a llevar la bocina, no sé yo que me la lleve, ni video donde usted muestra, que está llevando el sede. Es arreglando el sede, cuando salió a la bocina. Por eso yo le estoy a la ventana, porque también hay un compañero mío. Cuando hablo con el compañero mío, él se va, nosotros no vamos. Lorenzo viene a la de mí. ¿A qué de Lorenzo? Por eso yo me devuelvo. Yo no llegué ni a ninguna unidad. Usted no dice video de Rubén, y vea, que ahí sí está la verdad, no todos los que yo estaba llegando. No tengo nada más que decir. Bueno. Bueno. De ser el ciudadano Alejandro Caso, en general, que consta culpable de cometer requisitos penales de oficina voluntaria, perjuicio de menores de edad de iniciales de JNT, representado por su padre, Antón Gustavo Martínez, y Marilina Tejado. Revisitación de los artículos 2, 95 y 3 de los 4 del Código Penal Dominicano, y en perjuicio del señor Antón Gustavo Martínez, la violación de los artículos 3, 9 y 186 del Código Penal de la Comisión Dominicana, que sancionan normas y heridas de autosculatura. En consejos de hacer votación de la piedra de 15 años, el señor de la mayor que me dice el proceso, en el aspecto civil, en el aspecto civil, en el aspecto civil, en el aspecto civil, en los lugares de la querella de la constitución de la civil, presentada por las víctimas, Andrés Antonio Martínez y Marilina Tejado. A través de mis presentaciones pegadas, licenciado Nelson Manuel Abreu, licenciado Espinal, licenciado Pauso Vazo. Por haber sido hecha en tiempo alto, no están los cuadrados de cuatro. En cuanto al fondo, viene a Ciudadano, la organización solidariamente con la Policía Nacional, al pago de una utilización de cinco millones de pesos, en efectivo, a favor y provecho de la parte creyente, constituida en acto civil, señor Andrés Antonio Martínez y señora Marilina Tejada Cruz. Por los grandes morales sufridos, a consecuencia de fallecimiento de su vida. Quinto, declara optimible la presencia de sentencia como presencia en el documento de mano de la Policía Nacional. Sexto, los licenciados, licenciado Manuel Abreu, licenciado Julio Enlisto Cuello, envíe el doctor Pauso Vazo. Por haber sido hecha en tiempo, conforme los discos de la ley. Séptimo, ordenar la modificación de la presencia de decisión en cuesta la ejecución de la pena para los fines de elección de competencia. Octavo, vio la lectura y torna para la presencia de decisión para el día octubre del año dos mil veinticuatro, en horas de la tarde. Fecha y hora para la cuartida convocada a las partes presentes y representadas. La multitud prim SEGRECE Hoy Logan information Puente! Para que salga a los 15 años tenia siendo lago! One minute talent No, no consideramos una condena prudente, porque eso ni siquiera va a ser un mensaje para los policías que siguen haciendo daño en la calle. Entonces no va a marcar precedentes como esperábamos. ¿Cómo sigue para sacar o para que se ha matado? Sí, para apuntar, entonces... Seguir en pie y contando con ustedes que nos sigan apoyando, claro que no, porque ahí vienen días festivos. Hay días que tú quisieras estar con tu hijo a la mesa, en mi casa se suenan con lágrimas muchas veces. Que yo como padre no estoy de acuerdo. Sin embargo, yo sé que logramos mucho. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un sistema muy fuerte, que no sabemos realmente con qué estábamos luchando. Y conseguimos esa condena porque Dios siempre estuvo con nosotros, de no ser así, no era posible. No era posible, porque... Si los jueces dijeron que fue intencional. O sea, ellos saben, están claros de que él tuvo la culpa, pero hay algo más grande que estuvo con él. Algo que lo está cubriendo, que lo dijimos desde el principio. Y conseguimos esos 15 años porque Dios está con nosotros, de no ser así, vuelvo y lo repito. No estamos conformes con lo que pasó. Pero pudimos lograr algo. Está bien, esa es la justicia terrenal. Pero nosotros somos gente de Dios. Y vamos a esperar la justicia de allá. Pero, con relación a esto, nosotros respetamos la decisión del tribunal, pero no estamos de acuerdo. Ustedes estuvieron desde el principio y vieron que cada una de las pruebas que nosotros presentamos, indicamos que se trató de un asesino. Pero cuando ellos, nosotros les pedimos la variación de la calificación jurídica, y no la acogieron, acogieron el homicidio voluntario. Ustedes escucharon que la pena es de 3 a 20 años. Por lo menos condenanlo a 20 años, por lo menos, ¿verdad? Cuando debieron ser 30 años. Por lo tanto, nosotros repetimos. Respetamos la decisión del tribunal, pero no estamos de acuerdo con esa decisión. Ahí la prueba, tanto de los testigos, testimoniales, periciales, documentales, todas conducen a un asesinato. A un asesinato. En ese sentido, nosotros tenemos que esperar ahora, ¿verdad? Que nos notifiquen la sentencia, y ustedes pueden estar de acuerdo que nosotros la vamos a recurrir. La vamos a recurrir ante la corte, y la corte tendrá entonces que variar esa condena que han hecho. Repítame el dispositivo. ¿Perdón? No, no, no. Te digo que nosotros la respetamos, pero no estamos de acuerdo. Creemos que ha sido desacertada. Ha sido completamente divorciada de lo que es el derecho, y divorciada de las pruebas que nosotros presentamos. ¿Perdón? No, no, es que la calificación debió ser el asesinato. El asesinato de un principio, las pruebas están ahí, y debió condenarlo a 30 años. ¿Esa es la policía como institución fue indemnizada también? Sobre todo, Nelson, porque el tribunal admitió y entendió que sí, él tuvo la intención de disparar. Entonces, si él tuvo la intención de disparar, evidentemente hubo una premeditación. Y si hubo una premeditación, evidentemente la pena debía ser asesinada. Entonces, si están dadas las características para el homicidio intencional, evidentemente hubo la premeditación. Claro, el tribunal tiene sus argumentaciones para dictar una sentencia de esa naturaleza, la cual nosotros no compartimos. De inmediato, un juzgado de la instrucción de San Pedro de Macorís impuso presentación periódica de impedimento de salida del país al regidor Hualqui Cuevas Charles y Pamela Violeta Astacio, a quienes el Ministerio Público vincula con una red de narcotráfico. En Santiago, los jueces del primer tribunal colegiado condenaron al cabo de la policía Alejandro Castro Cruz, alias Cocotico, a 15 años de prisión por la muerte del niño Don Eli Martínez Tejada, quien falleció a causa de un disparo en febrero del 2023 durante las celebraciones del Carnaval de Santiago en medio de un conflicto por música a alto volumen. Además, el tribunal condenó a la Policía Nacional a pagar 5 millones de pesos en daños civiles a favor de los padres de la víctima. Las direcciones de aduanas y de impuestos internos realizaron operaciones conjuntas en tres grandes tiendas de productos chinos en el Gran Santo Domingo para verificar que cumplan con el pago de impuestos. Padres de familia de estudiantes de una escuela recién inaugurada en el Distrito Municipal del Carril de Jaina protestaron por la falta de maestros y de personal administrativo que ha impedido que sus hijos reciban docencia de manera regular. El Indomet, el Indri y el Ministerio de la Presidencia firmaron un acuerdo para desarrollar un sistema de gestión de datos hidrológicos con una inversión de más de 20 millones de dólares. Se crearon unas 500 estaciones de medición de datos en todo el territorio nacional. Con temor a sufrir problemas de salud por la falta de higiene se encuentran los residentes en el sector Puerca Brava y las calles Segunda y Tercera de los Mameyes en Santo Domingo por la falta de agua potable que se prolonga hasta por tres semanas. Ustedes continúan sintonizando El Despertador que apenas inicia. En breve retorno con otro boletín informativo. Gracias, Ana Paula. Y bueno, ayer el Consejo de Gobierno dio a conocer la propuesta del presupuesto de ingresos y gastos públicos que ha de regir para el próximo año. De acuerdo con lo que establece nuestra ley orgánica de presupuesto, el gobierno debe reunir a sus ministros, más o menos, para esta época y establecer cuáles son los parámetros para el presupuesto del próximo año. Porque ese proyecto de presupuesto debe ser presentado al Congreso Nacional antes del 1 de octubre. O el gobierno tiene hasta el 1 de octubre para presentar el proyecto. Y entonces los legisladores tienen ese trimestre último de este año para aprobar ese proyecto de presupuesto que ha de aplicarse en el año 2025. Entonces, lo que tiene previsto el gobierno es someter ese proyecto no el 1 de octubre, sino el 27 de septiembre, como ya lo había informado el Director General del Presupuesto. Se trata de una propuesta de gastos por el orden de los 1 billón 484 mil millones de pesos. Y los ingresos estimados es de 1 billón 233 mil 721 millones de pesos. Entonces, lo que se ha establecido es una estimación de déficit de alrededor de 3.1% del PIB. Un déficit de 3.1% del PIB son más o menos 250 mil millones de pesos. ¿Con qué se cubre ese déficit? Ese déficit se ha de cubrir con préstamos. El gobierno toma préstamos para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. Por ejemplo, este año el déficit estimado es de 231 mil millones de pesos. Para el año que viene el déficit estimado es de 250 mil millones de pesos. Vamos a escuchar lo que dijo Jochi Vicente, que es el Ministro de Hacienda, durante la presentación o durante la información de cuánto va a ser más o menos el presupuesto, para seguir con más detalles. Es un presupuesto de gasto de 1 billón 484 mil millones de pesos, 235 millones, y básicamente eso implica un déficit de un 3.1% del PIB. Y esa ley lo que busca es darle certeza y predictibilidad al comportamiento del gasto con un objetivo de reducir la deuda para el año 2035 a no más del 40% del PIB. Él se estaba refiriendo a la ley de disciplina fiscal, porque el gobierno sometió al Congreso un proyecto de ley de disciplina fiscal. Que es de reciente aprobación. De reciente aprobación. Entonces, este presupuesto se ha diseñado con base en lo que establece esa ley de disciplina fiscal. Pero esa ley no es muy diferente a lo que se venía haciendo. Generalmente el gobierno siempre somete un proyecto de presupuesto con un déficit estimado de 3% del PIB, esta vez 3.1%. O sea que lo que hizo el gobierno fue que aprobó una ley de disciplina fiscal, pero muy adaptada a la realidad del momento. No fue que aprobó una ley de disciplina fiscal que pudiera poner algún tipo de restricción rígida a la operatividad de ingresos y gastos del gobierno, sino que lo que hizo fue que dijo, bueno, nosotros nos venimos operando en los últimos 10 años, venimos más o menos con un déficit así, podemos aprobar una ley que sea más o menos acorde para no tener dificultad en el cumplimiento de esa legislación porque era de por sí un mandato de organismos internacionales como el FMI. Pero acá, Esteban, no me queda claro en qué quedará ahora lo del proyecto de reforma fiscal. No me queda claro porque como que no se ve reflejado en la propuesta de presupuesto que ha presentado en la noche de anoche el gobierno, como que no se ve reflejado de manera clara en el presupuesto. Entonces, surgen varias preguntas. ¿Cómo entraría, en caso de que se presente, al final de cuentas, lo del proyecto de reforma fiscal? ¿Cómo impactaría en el presupuesto que está presentando el gobierno en estos momentos? Como que eso no me queda totalmente claro. No, mira, mira lo que se hace, lo que se va a hacer es, el gobierno diseñó este proyecto de presupuesto sin una reforma fiscal. O sea, este proyecto se diseñó asumiendo que no hay reforma fiscal. Entonces, va a presentar la propuesta de reforma fiscal. Pero como la propuesta de reforma fiscal, como quiera que sea, va a depender de lo que decidan los congresistas y del tiempo que se tomen los congresistas, entonces, lo que haría el gobierno sería adaptar el presupuesto a lo que se apruebe de la reforma fiscal con base en un presupuesto complementario, como se le llama, el presupuesto complementario o reformulado. El presupuesto complementario que se presentaría a mediados del año que viene. Sí, pero puede presentarse antes. O sea, el gobierno puede presentar un presupuesto reformulado, no voy a decir que presentarlo antes de mediados del año que viene, sino que puede aplicar algún tipo de adaptación al presupuesto y luego normalizarla cuando presente el presupuesto complementario. O sea, lo que yo incluso lo conversé directamente con el director del presupuesto, el señor José Rijo, porque le preguntaba eso mismo que tú me estás diciendo. Y yo, entonces, me dije, no, no, nosotros vamos a diseñar un proyecto de presupuesto sin reforma fiscal. Vamos a someter la reforma fiscal y si la reforma fiscal se aprueba en el interín, o sea, durante el año 2025 o quizás antes, entonces adaptaremos el presupuesto a lo que establezca la reforma fiscal. Pero inicialmente, inicialmente, se va a aprobar un presupuesto asumiendo que no hay reforma fiscal porque efectivamente no la hay y va a depender de la soberanía del Congreso Nacional, además de que pudiera tomarse más tiempo del esperado. O sea, el Congreso va a aprobar este presupuesto antes del 31 de diciembre. Se va a someter un proyecto de reforma fiscal, pero el Congreso puede extenderse más allá del 31 de diciembre con la reforma fiscal, o sea, estudiando, analizando. Entonces, si se extiende, mientras tanto, como quiera que sea, hay que seguir con la operatividad del Estado. Entonces, eso es lo que se establece. Pero seguimos en las mismas, señores. Déficit cada año de 3 a 3.1%. El mismo, prácticamente, seguimos montado prácticamente en el mismo déficit de hace 15, 20 años. Así mismo es, así mismo es. O sea, estamos tomando prestado. No mejoramos la... No, al contrario, aumenta. Aumenta. Por ejemplo, mira, el déficit del año 2022 fue de más o menos 211.000 millones de pesos. No, pero aumenta en términos netos, pero en términos porcentuales prácticamente se mantiene igual. Se mantiene más o menos igual porque el PIB va subiendo, va creciendo. Entonces, como va creciendo, dice, ah, no, un 3% del PIB, 3.1% del PIB. Pero en términos absolutos, es más dinero. Esteban, por eso es que en algún momento nos explicaba Antonio Sidiaco, el director de... Sí, el decano de la Facultad de Economía de la UAS, que lo del déficit siempre se verá en función de quien lo enfoque. Que cuando se esté en el gobierno, se enfoca en función del porcentaje. Y cuando se esté en la oposición, se enfoca en función del monto neto. El monto neto. Y decía él, y ¿sabes qué, Diógenes? Los dos tienen razón, pero que el problema no era ese. Entonces, él señalaba, pero que el problema no era ese. Que el problema era cómo el país iba a enfrentar la manera de cubrir el déficit. Que ese era el gran problema, porque como quiera el déficit estaba ahí. Y como quiera va creciendo, y como quiera va creciendo por eso el endeudamiento. Por ejemplo, en el año 2021, el déficit fue de más o menos 195 mil millones de pesos. En el año 2022, 211 mil millones de pesos. En el año 2023, 225 mil millones más o menos. Este año 2024, 231 mil millones. Y el año que viene, 250 mil millones. O sea, fíjense cómo el déficit va aumentando en términos absolutos, año por año. Y eso se cubre con endeudamiento. Y por eso entonces el endeudamiento también va aumentando año por año. Pero ¿sabes qué, Esteban? Hay personas que se vuelven imprescindibles en los gobiernos. Y es el caso de la vicepresidenta, y parece ser el caso de la vicepresidenta Raquel Peña. Raquel Peña. Porque justamente en el día de ayer, y en medio de todas las críticas que tiene ahora mismo, y que pesan ahora mismo, sobre la gestión de educación que lleva el gobierno, y que lleva el Ministerio de Educación, el presidente acaba de designar como presidenta del Gabinete de Educación, justamente a Raquel Peña. Así es. Mediante el decreto 540-24, es decir, un decreto que acaba de salir, y la acaba de designar para encabezar el Gabinete de Educación. Pero vale recordar, y por eso digo que hay funcionarios que se vuelven o que parecen imprescindibles en algunas gestiones, ella había sido también la jefa del Gabinete de Salud en su momento. Cuando el Gabinete de Salud requería a una persona que llevara esos procesos de la mejor manera, que era el momento en el que la República Dominicana le hacía frente a la pandemia de la COVID, y ella fue la designada, ella fue la llamada a encabezar el Gabinete de Salud. Pero también en algún momento hubo problemas en el sector eléctrico, y ella también fue la llamada. Sí, incluso hasta ayer ella era la presidente del Gabinete Eléctrico. Lo que pasa es que ella se destacó mucho cuando dirigió, cuando presidió el Gabinete de Salud, porque como fue una época de pandemia, y en la época de pandemia se agilizaron, el asunto de la vacuna y ese tipo de cosas, pues entonces se destacó su labor, y se dio a conocer como una persona que resuelve. Luego la pusieron en el Gabinete Eléctrico, pero ahí no resolvió nada. Ahí el Gabinete Eléctrico... Todo sigue igual, o peor. O peor, o peor, o sea, finalmente. Entonces ahora el presidente va a decir no, como presidente del Gabinete Eléctrico, o como coordinador del Gabinete Eléctrico, a Joel Santos, que es a su vez el ministro de Energía y Minas. Atribución que le habían quitado al ministro anterior. Que le quitaron al ministro anterior, porque el ministro anterior no dio pie con bola. Antonio Almonte. Eso dio pena, eso es increíble. Yo no había visto una gestión gubernamental en una institución más deprimente, por no decir otra cosa, que la del señor Antonio Almonte. Buena persona, muy buena persona, pero muy mal gerente. El punto es que ahora va como presidenta o coordinadora del Gabinete de Salud. Ahí ella va a estar cómoda. De educación. De educación, perdón, de educación. Ahí ella va a estar cómoda, pero ahí también hay que destacar que el presidente quizá le está poniendo la pelota en la mano. ¿Por qué? Porque ella, de acuerdo con informaciones que tengo, fue la persona que más gestiones hizo para que Ángel Hernández sea ratificado como ministro de Educación. La información que nosotros tenemos es que el presidente Luis Abinader iba a sustituir a Ángel Hernández del Ministerio de Educación. Incluso yo tengo el nombre de la persona que iba a ocupar esa posición. Y no la ocupó esa posición porque el presidente, pues entonces, acogió las solicitudes que recibió principalmente de parte de la vicepresidente Raquel Peña de que mantenga a Ángel Hernández ahí. Por lo tanto, ahora la puso como coordinadora de ese gabinete de educación donde está alguien que quizá pudiera calificarse como su protegido. A ver si entonces da resultado. Esteban, que de hecho, Ángel Hernández, al igual que la vicepresidenta Raquel Peña, son de Santiago, los dos. Son de Santiago, los dos. Y son del sector educativo. Entonces, ambos son del sector educativo y por eso, y por eso, se le entiende y se le vincula bastante en el mismo sector. Entonces, al parecer, el presidente ha considerado que con la inclusión de Raquel Peña, la vicepresidenta, como jefa del gabinete, como presidenta del gabinete de educación, en este momento en el que ese sector recibe cantidad de críticas y se le enrostran cantidad de errores en el manejo del proceso educativo, entonces, el presidente, esto lo colijo yo, el presidente entiende que la persona ideal para enderezar un poco el timón de este sector es Raquel Peña y quizás por eso obedece su designación como presidenta del gabinete de educación. Pero tú, como usted entiende que quien debe seguir en esa institución es fulano de tal, vaya a refuerzarlo y refuerzarlo. Vaya a refuerzarlo. Sí, para que no me hagan quedar mal, porque la verdad es que eso ocurrió así. Lo pueden negar mañana, pueden decir, yo no tengo forma de demostrarlo, porque obviamente estamos hablando con base de informaciones extraoficiales, pero eso fue lo que ocurrió. Por eso Ángel Hernández sigue ahí en educación. Gracias.